...el tema de la pobreza del gobierno. Para llevar supuestas zonas calmas llegan con la Policía Antimotiva. María Inés, ¿los estás oyendo? Sí, los estoy escuchando. ¿Qué tenés para decir, para contarnos respecto del tratamiento del gobierno a lo que es zona calma? Explicarle primero en un minuto qué es zona calma y después cómo lo está implementando el gobierno de la ciudad en Villa Real. Zona calma es hacer maceteros cavados en el asfalto y chicanas para hacer zigzags y poder reducir la velocidad. Porque la idea es llegar a una velocidad de 30. ¿Y hoy a cuánto van por Víctor Hugo, por Tinogasta, por Pedro Varela? Y mirá, ahora en este momento no hay tráfico. Los horarios picos sí hay tráfico y van despacio. Que hay locos en todos lados, hay locos en todos lados. Pero acá muy rápido, no se puede ir. Porque cuando hay caudal vehicular, no se puede ir rápido. Claro, no tenés espacio, no hay margen. No tenés espacio porque son calles que miden de 7 metros a 8. Y hay calles más angostas y está lleno de pasajes. ¿Y cuál es el argumento del gobierno de Rodríguez Larreta de instalar un zigzag y esta loma de burro, si querés, y estos maceteros en la calle? El argumento primero fue que teníamos 89 accidentes, o sea, siniestros no fatales, en la zona de Villa Real, que para mí abarca toda la comuna. En 6 años, si vos haces las divisiones correspondientes, te da un siniestro por mes. 1.23 por mes te da. O sea que tampoco es un horror. Un choque por mes no es un horror. Sin víctimas fatales, hablemos, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, el otro problema que tenemos es que no pasa la autobomba de los bomberos, una ambulancia de alta complejidad no puede ir rápido, la policía no puede hacer persecuciones, y dicen que necesitamos espacios verdes cuando estamos rodeados de tres plazas. Claro. Esto es Villa Real, como una 10, justamente no es el problema de los accidentes y la falta de espacios verdes. Exacto. Lo que pasa es que es una prueba piloto, y buscaron un barrio chiquitito para hacerla. Ah, claro, ahí está. La prueba piloto es la licitación por los maceteros, por la chicana, la obra, la obra pública saca el negocio. Exacto, porque mirá, licitaron el 24 de abril, y hicieron la primera reunión con 10 vecinos, que directamente no se publicitó, el 25 de abril. O sea, que la obra ya estaba designada a hacerse. No, increíble, o sea, no consultaron al vecino, y cuando convocan una reunión que ni siquiera la hacen pública, es el día posterior a la licitación. Este es el diálogo que siempre viene prometiendo el PRO, y en este caso Rodríguez Larreta. Bueno, nosotros, el 17 del 7, paramos la obra. ¿De acuerdo? Sí. Porque nos enteramos de Zona Calma el 10 de ese mes. Dijeron que no habíamos parado la obra. Tenemos fotos donde ves el grupo electrógeno, la máquina para hacer cemento. ¿Qué paramos? ¡Aire! Claro. Bueno, pedimos diálogo. Una reunión que era para el 30 del 6, no del 7, se suspendió y era por ciclovía. Y ellos aducen que era por Zona Calma. Se hizo una reunión en Defensoría, y vinieron a marcar. Y hoy vinieron a acabar. No les importa un bledo si nosotros quedamos en un gueto, aislados, en plena capital federal. No les interesa. Y lo interesante sería saber cuál es el monto de estas obras, porque estoy prácticamente convencido. Mirá, figura casi 14 millones de pesos. Y la ciclovía que van a poner en Zona Calma, dicen que fue un regalo a la empresa. O sea que no está dentro de la licitación. Sí. Sí, sí, sí. ¿Por cuántas cuadras estábamos hablando? 14 millones de pesos. Por 47 manzanas, que sería lo que van a ejecutar con canteros, chicanas y todo lo que se les ocurrió. Un camión de mudanzas, por ejemplo, no pasa. Los recorrectores de residuos, hay lugares que no pasan. Claro. A los supermercados que tenemos en el barrio, no pueden llegar los camiones para abastecerlos. ¿Cómo vamos a vivir? Y después, tengo entendido una reunión que tuviste vos con otros vecinos referentes de la zona de Villa Real y de Monte Castro, con Pablo Moyano, el secretario adjunto del sindicato de camioneros. Pablo Moyano no estaba enterado cuando la ciclovía y la zona calma lo afecta directamente. ¿Por qué lo afecta directamente al sindicato de camioneros? La ciclovía que pasa por la puerta y lo afecta a los canteros porque ellos, como hacen un trabajo social, traen chicos, equipos de fútbol de otros lados a jugar y vienen con micros grandes. Claro. Ahí el club, para los que no conocen Villa Real, María Inés, contanos, ¿dónde se ubica el amanecer el club de camioneros? El club de camioneros está sobre Víctor Hugo, casi llegando a Pedro Varela. Entonces, en esa cuadra sobre Víctor Hugo tendría todas estas chicanas, estos maceteros, la puerta del club, ¿dónde van los pibes? En la puerta del club lo que va a tener es la ciclovía con maceteros. Claro, imposible. Y para llegar al club tiene que sortear las chicanas y los maceteros puestos en determinadas esquinas. Por ejemplo, Cortina y Varela tienen, Varela y Moliere tienen, Tino Gaste y Virgilio tienen. O sea, tenemos distintos centros que ejecutan canteros en las cuatro esquinas. Claro. Sí, 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 se entiende. Y cómo fue, estamos enterados que justamente la semana pasada, mientras en otra parte del barrio, o sea, ahí llega el escándalo, motochorro, la santradera, la zona liberada común que nos da la 44, que jurisdicciona ahí también en Villa Real, mientras en un lado estaba la zona liberada, el domingo la barra de Vélez, la facción de Vélez, se entran en pelea, empieza una represión, contó a dos cuadras de la comisaría, en Villa Real se pobló de policía, de policías antimotines. ¿Vos tuviste un policía antimotines en la puerta o todavía tenés la puerta de mi casa? No, no, lo tuve el viernes pasado, aportado a un metro de la puerta de mi casa y mis vecinos muy solidariamente se fueron a tomar mate a la esquina de mi casa y este policía se corrió a la vereda de enfrente. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacía la policía antimotines en Villa Real? Ah, dicen que vinieron, son antidisturbios o antimotines, como quieras, porque te dicen las dos cosas. Vinieron porque los apostaron, vinieron del centro y les dieron los lugares donde tenían que estar. Y había 10 policías por todo el barrio. Claro, para cuidar las obras donde estos tipos sobrefacturan, totalmente innecesarias, que se hacen sin... Ayer también hubo. ...un estudio de impacto ambiental, que se hacen, digamos, con esta... Ayer también tuvimos el honor de tenerlos. Bien, bien. También ayer estuvieron, domingo. Pero no se pueden mover del lugar donde están aportados. O sea, que si a vos te roban a una cuadra, ellos no pueden hacer nada. Porque están cuidando la obra. Claro. Y tenemos policía de tránsito y cuando nos reunimos los vecinos en una esquina, viene una camioneta de tránsito a filmarnos. Y tenemos filmaciones de eso. No, una locura. Una locura, claramente. Y, bueno, respecto a estos temas, como charlamos la vez pasada, tenemos que presentar urgentemente un amparo. Hoy nosotros nos presentamos en la legislatura. Sí, sí, sí. Para reclamar. Pero hoy quieren empezar la obra. Exactamente. Hay que presentar un amparo por la falta de estudio de impacto ambiental y, además, señalando todos los perjuicios que ustedes bien enumeran respecto a la imposibilidad de que puedan transitar micros, camiones de bomberos. Antes, ¿dónde la obra está estudiada? No, claramente no lo está. Claramente no lo está. Es una improvisación a efectos sobrefactural y por eso hay que presentar sin falta esta semana en el amparo. Las mismas personas que vinieron de transporte el otro día nos dijeron que nos venían a ayudar porque la obra, como está en los planos, es inviable. Claro, de acuerdo. Bueno, vamos a trabajar esta semana. Bueno, lamentablemente hay que ir al terreno de la justicia porque este es un gobierno que hace que dialoga pero en realidad no escucha a nadie. Impone dictatorialmente, digamos, y discrecionalmente obras, reformas, proyectos y cuando cualquiera intenta resistir, como estos vecinos en el caso de la zona calma, le responde con policías antimotines, como le responden los secundarios también con protocolos de militarización y como responde a todos los conflictos que se están dando en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito nacional, lamentablemente uno no quisiera tener que estar recurriendo todo el tiempo a la justicia denunciando los atropellos de este gobierno, pero este es un gobierno que para lo único que toma la democracia es a la hora del voto, pero no es simplemente el voto, es el juego de los tres poderes, es el diálogo con las fuerzas vivas, es la vigencia de las comunas, es las audiencias públicas que tienen que realizar para hacer este tipo de obras y evidentemente cada vez el gobierno, digamos, disimula menos su carácter arbitrario y totalmente discrecional. ¿Puedo agregar dos cosas más, verá? ¿Cómo no? El año pasado fuimos la comuna que más casos de dengue tuvo. Decime, ¿cómo hacemos con más espacios verdes este verano? No, claramente, claramente. ¿Es una locura esto? Sí, 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 claramente. Claramente es una locura y bueno, vamos a acompañar en todos los reclamos que los vecinos hagan por la vía que corresponde, que yo creo que ahora, además de la lucha, la judicial. Otra no queda, ya no nos quedan más porque fuimos al diálogo y jamás respetaron el diálogo con nosotros, jamás. Sí, bueno, quedó clarísimo. Ah, y lo otro, Lucas, dicen que somos minoría, tenemos 1.200 firmas de las 47 manzanas que intervienen, porque no buscamos en todo Villarreal, buscamos solamente de zona calma. Claro, zona afectada. No, quedó clarísimo. ¿De dónde está la minoría? O sea, ellos se juntaron con 10 vecinos a espaldas de todos los vecindarios de las 47 manzanas y ustedes juntaron 1.200 vecinos de las 47 manzanas haciendo un reclamo que el gobierno no quiere escuchar. Exacto, no nos quieren escuchar. Bueno, pero ahí quedó el compromiso de Pablo Moyano, de tanto también de Gustavo, de hacer una reunión, una asamblea abierta de vecinos, a todos los vecinos, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, religiosas. Yo no pertenezco a ningún partido, soy un vecino. Claro, pero esta reunión que se va a hacer en el Club Camionero va a ser muy importante para ver efectivamente que ellos vean la cantidad de vecinos que se agrupan y el plan de trabajo que va a salir de esa reunión. Así que vamos a seguir en contacto, Marinas. A la gente que está trabajando, le dije, ¿por qué no vienen un sábado? Pues nos dice que somos poquitos los que nos ponemos ahí para parar la obra. Le dije, ¿por qué no vienen un sábado? Claro. A ver qué pasa. Claro. Y no quieren venir. Está igual. María Inés, tenemos que seguir con el programa, fuiste clarísima, muy contundente, así que vamos a seguir el diálogo y trabajando, así que la semana que viene volvemos a hablar seguro por la radio. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias, señor Vera, y muchas gracias, Lucas. No, por favor. Que tengas buena semana y nos veremos pronto. Chao, gracias. Hasta luego. Aquí pasó María Inés Rivior, que es vecina de Villarreal por Zona Calma. Así que vamos a un breve tema, Julia.